Hola bienvenidos al canal de Cafecito, yo soy Carlos y yo soy Araceli y hoy les traigo esta deliciosa receta de pancakes de avena que son una opción mucho más saludable que los pancakes regulares, también es una opción más económica acompáñenos si quieren saber cómo prepararlos para la receta vamos a ocupar una taza de avena, media taza de leche, aquí yo estoy utilizando leche de almendra una cucharadita de polvo para hornear, una cucharadita de canela una pizca de sal, dos huevos, un plátano que esté bien maduro porque es el que va a soltar el dulzor va a ser que nuestros pancakes estén dulces, vainilla, aceite de coco, puedo usar el aceite de su preferencia miel y yo esto es para poner encima, estoy usando frambuesas y morazul y nueces esto ya es lo que ustedes gusten usar aquí ya tengo mi plátano, ahora voy a incluir nuestros huevos la leche las hojuelas de avena el polvo para hornear canela la pizca de sal y vainilla y vamos a moler todo muy bien así quieren que quede su mezcla, si queda muy líquida le pueden añadir más avena y si queda muy espesa pues le pueden poner poquita más leche ahora yo aquí tengo mi sartén caliente y voy a ponerle el aceite de coco aquí ya está listo nuestro aceite, ya se derritió y vamos a poner nuestra mezcla para hacer nuestros pancakes aquí ya voy a voltear mi pancake, si pueden ver a las orillas ya está cocido y ya pueden ver hasta las burbujitas se lo voy a voltear y lo he tenido a temperatura media baja después de un minuto que lo voltee pueden ver ya está listo, ya lo vamos a retirar del fuego y vamos a repetir el proceso y aquí están ya preparados nuestros pancakes pueden salir alrededor de 5 a 6 pancakes esta es una idea para una opción más saludable porque no utiliza harina espero que les guste, yo aquí le voy a poner frutita encima aquí ya le puse la fruta, recuerden que pueden usar la fruta de su preferencia los toppings de su preferencia, ahora le voy a poner un poquito de miel espero les guste nuestra receta y síganos para más recetas denos un like y suscríbanse a nuestro canal y nos vemos hasta la próxima, adiós gracias